Con teacher, trabajé con teacher. Pero no, no subido en el escritorio, ¿no? Subido al piso, al piso nomás, los chiquitos en el piso. Ay, no hay en el piso, mi amor, se puede caer. Se cae, se me rompe la frente y ahí como le auxilio. Listo, ya, a ver. En clase, usted, vamos a imaginar que estamos en vivo, yo le digo, ¿put your hands up? Eso, atienda, atienda. Put your hands front. Front, Mario, ¿no estás atento? Put your hands back. Eso. Put your hands up. Ay, no, ah. Lía en la cámara, por favor. ¿Me escucha? Ay, sí. Put your hands up. Put your hands down. Put your hands front. Front. Profe. Put your hands back. Atrás. Pilas, pilas, mis amores, vamos. Put your hands up. Down. Up. Down. Front. Back. Solamente le veo que trabaja Annie, Bianca, Dilan, Camila, y el resto no trabaja. A ver, ¿qué pasa? A ver. Y se va a ir a clústula, 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 clústula. Y se se va a ir a clústula. Close, 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 close. Muy bien. A ver, Michelle, Michelle, Michelle. Yo le digo, count your fingers. Digo. This is the way. I count my fingers. Come again. I count, 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 count. Come, 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 come. Muy bien. Siga, Apolo. Apolo. Brass, my teeth. Brass, my teeth. This is the way. This is the way. I brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. This is the way. Brass, my teeth. Hello, t-shirt. Brass, brass, brass. Brass, brass, brass. Muy bien. que excelente vamos con dylan licta a ver dylan yo digo yo digo raise your hand como sería this is the way i raise my hand raise my hand raise my hand eso vamos con annie calerón ayer me estaba reclamando que no le he hecho participar a ver annie como digo a ver diga this is the way clap my hand clap 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 muy bien a ver vamos con lópez abigail yo digo yo digo this is the way this is the way i pass my stomach siga abigail abigail lopez this is the way i pass my stomach this is the way this is the way i pass my stomach i pass my stomach this is the way i pass my stomach halloween muy bien excelente a daís ya le tengo aquí llena de caritas un montón le tengo ahí pues muy bien muy bien ahora sí vamos a compartir la siguiente hojita y usted listo con su atención acá today is wednesday may 15 y 21 listo michelle wednesday diga wednesday ahí está wednesday siga may 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 fifth fifth 2021 2021 muy bien niña siga matías sigue matías ausente paula paula si está si está matías ah ya ok matías eh wednesday 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 may may sir 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 tony tony one tony tony one perfecto matías y vamos con paula 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 present ok paula wednesday 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 may may si tony one tony tony one perfecto muy bien siga por acá le tengo a ambas ambas best wednesday wednesday may tony tony perfecto siga lópez lópez wednesday lópez eso vamos por acá arriba que me están reclamando eric apolo wednesday wednesday may May 5th, May 5th, 2021, Wednesday, May 5th, 2021, Bianca, Wednesday, May 5th, 2021, Listo, Bianca, saque su librito, dice, student book, page 66, el librito, la 66, abra su librito, la 66, escuche, qué dice ahí, a ver, escuche, page 66, página 66, ayer vimos y describimos cada dibujito, en el primero dice, escuche, está comiendo, está viendo por la ventana, está sobre la mesa, ah no, no ha sido, no ha sido, porque le veo, yo estoy viendo mal, entonces mire, usted va a señalar con su dedito, sí, con su dedito, es justo, muy bien Eric, ese dedito, el dibujito que yo le indico, a ver, vamos a ver si acierta, dice, dónde está el dibujito, let's dance, si lo que digo es correcto, vamos a ver, vamos a ver, Jorge Campos, Jorge Campos, Jorge, a ver, Jorge, usted me dice, yes o no, listo, yo le digo, este que está aquí, let's clap, yes o no, let's clap, yes o no, Jorge Campos, sí, yes, justamente, let's clap, aplaudimos, dice, let's clap, muy bien, siga, Renata, Erick Cedeño, Erick Cedeño, present, listo, yo le digo, el dibujito, usted me dice, yes o no, este que está aquí, yes o no, let's go, no, 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 cierto, ese no, es let's go, let's go, está por acá, este es let's go, ya, siga, Ainhoa, Ainhoa, presente, listo, Ainhoa, yo le digo, el dibujito que está acá, let's dance, yes o no, let's dance, yes, correcto, y siga, Camila, 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 no me contesta, Camila, luego dice, ya, vamos a la página sesenta y siete, six seven, six seven, mire a la otra siguiente página, usted tiene ahí dos niños, ¿qué están haciendo estos niños? Camila, Coyahuasco, Camila, Coyahuasco, ¿qué estos dos niños? Chocándose las manos, ajá, y cuando usted choca las manos, ¿qué están peleando o saludando? Están saludando, ahí están saludando, listo, el niño le dice, hi, my name is Jack, I am a boy, y la niña le dice, hi, my name is Danny, I am a girl, escuche, a ver cómo dice, escuche, dice así, pero no me deja activar, a ver, déjeme moverle un ratito, y ahí sí, vamos de nuevo, no, no me comparte, ya, dice, a ver, eh, niña, Coyahuasco, Camila, usted va a ser la niña, yo hago el rol del niño, ¿listo? Ya. Dice, yo digo, yo le digo, hi, my name is a friend, I am a man, usted me dice, hi. Hi, Camila, Coyahuasco. My name is Camila. Hi, my name is Camila. I am a girl. I am a girl. Correcto. Ahora, usted va a practicar con Mario García. Mario, Mario, escuche y repita, Mario. Diga, hi, my name is Mario. Repita. Hi, hi, my name is Mario. Hi, my name is Mario. I am a boy. I am a boy. I am a boy. I am a boy. Ya, lo que usted está diciendo, hola, mi nombre es Mario, yo soy un niño. A ver, otra vezita. Hi, my name is Mario. My name is Mario. Presente. Siga, hi, my name is Mario. Hi, my name is Mario. Eso, ahí me voy. Mamá, me voy. Correcto, ¿y la niña le dice? Camila. Hi, Camila. Hi, my name is Camila Coyaguazo. I am a girl. I am a girl. Eso, bien, está correcto. Siga. Liam, 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 Liam. My name is Dylan. I am a boy. I am a boy. Ya, ¿qué está diciendo? Hola, mi nombre es Dylan. Soy un niño. Y la niña le dice, Abigail López. ¿Abigail? No. ¿Qué dibujito tenemos aquí? Circle, square o rectangle. Rectangle. Correcto, rectangle. Luego, sigo. Aparece aquí, mire. Este es el dibujito. Abigail, ¿qué digo? Michelle y Adaí. Michelle. Michelle, Adaí. Abigail. Círculos. It's called. ¿Cuántos círculos tenemos? One. How many circles? One, correcto. Ahora, ¿cuántos? Two. Three. One, two. ¿Y ahora? Three. ¿Cuántos? Three. Correcto. Three. Muy bien. Ahora, cierre el micrófono. Le pregunto. Eric. Eric Apolo. Presento. Eric. El siguiente dibujito. What color? Red. Red. Muy bien. What color. What color. Eric. Yellow. Yellow. ¿Cómo es la canción? ¿Se acuerda? Red, white, pink, and blue. Yellow, yellow, yellow. ¿Cómo era? Red, white, pink, and blue. Yellow, yellow, yellow. Red, white, pink, and blue. Yellow, yellow, yellow. Because. Yellow is my favorite color. Muy bien. ¿Se acordó la canción? Excelente. ¿Y este? ¿Cuál color? Green. Green. Muy bien. Entonces, tenemos. Es un semáforo. Es un semáforo. Correcto. Y dice, traffic light. ¿Cómo es que se llama? Traffic light. Traffic light. Traffic light. Muy bien. Semáforo. Traffic light. Ahí mire, aquí, ¿qué tenemos? Mire. Qué belleza. Ahí tiene, mire, el traffic light. ¿Cómo es que se llama? Traffic light. ¿Cuántos tenemos a ver? Contemos. How many traffic light? Listo. Gracias, Eric. Dylan. Dylan, armas. Dylan. Armas. Present. Ayúdeme a contar. How many traffic lights? Vamos por acá. One. One, two, three, four, five. Six. A ver, otra visita. Ayúdeme a contar. Vamos. One. Yo le encierro para que no nos perdamos. A ver, espere, espere. Ya, siga. One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Ha habido. Seven. ¿Qué? Traffic light. Traffic light. Eso. Seven traffic light. Seven traffic light. Listo. No se olvide. Seven. Ahí tiene, mire. Ahí tiene otro. Seven traffic light. ¿Cómo es que se llama? Traffic. Traffic light. Eso. Traffic light. Traffic light. Traffic light. Muy bien. Pregunto al otro niño. Bianca. ¿Cómo se llama este dibujito? Traffic light. Traffic light. Correcto. Semáforo. Traffic light. Muy bien. Siga. Jorge. ¿Cómo se llama este dibujito? Jorge. Se me fue, Jorge. Siga, campos. Light. Traffic, traffic, traffic light. Traffic. Traffic light. Eso. Cuando el papito, usted va en el auto del papá y le escuche, dice, hay mucho tráfico, le dice. Hay un montón de carros, ¿no es cierto? Entonces, dice, tráfico, 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 tráfico. Tráfico. Tráfico, tráfico, tráfico. Tráfico, tráfico. Jorge Campos, tráfico, tráfico. Su micrófono no está silenico. A ver, ¿quién es la niña que está hablando ahí? ha sido Mateo Green Light Green Light Green Light Green Light Go, go, go Go, go, go bien, así le salió perfecto entonces no se olvide este se llama Traffic Light Traffic Light gracias Claudita bye 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 bye